Querida Javerot, querida Javerim, esta semana leemos dos parxiot, Nitzavim y Vayelech. De la combinación de estas dos parxiot, vamos a comentar en la primera alía, de la primera alía. Está hablando Moshe Rabbeinu sobre el pacto que está estableciendo entre el pueblo de Israel y Dios y la importancia de dejar la idolatría, de identificarse con el monoteísmo puro. Y cuando habla de las desviaciones y los castigos posibles que puede haber, nos da una frase que transmite un doble mensaje. La frase es, Para que hagamos todas estas palabras de la Torah. Por un lado es que no entendemos cómo Dios maneja cada uno de los detalles del destino, y eso es Nistar, eso es Dios está encubierto, el ser humano no lo puede comprender. Pero podríamos sacarlo del contexto literal e interpretar que acá Dios en todo el sentido quiso transmitirnos de que nuestras obligaciones como seres humanos, judíos, creyentes, observantes, no tenemos por qué, entre comillas, investigar y por qué adentrarnos en aquellos designios de Dios que son secretos, que son encubiertos porque nuestra mente, que está condicionada a espacio y tiempo, no lo puede captar. Entonces, a Nistarot, lo que es encubierto místico, es Parashel, y no voy a entender todo. Nosotros tenemos la obligación de la parte de Niglot, la parte, lo que es revelado, con B corta, revelado, y que es comprensible desde el punto de vista lógico y humano. Dentro de esa tónica, por ejemplo, Maimonides, que era el gran representante del racionalismo nuestro, dice que yo no puedo entender la esencia de Dios. Dios, eso está encubierto, la esencia de Dios, pero sí puedo entender la manera como Dios se proyecta, como Dios se refleja, y como Dios, de alguna manera, se transmite a mensajes que el ser humano puede comprender y digerir. Él lo compara de la misma manera como una persona no puede mirar el sol, porque el sol te queda ciego. La esencia equivalente, si el sol es algo que no lo podemos digerir, de alguna manera, Dios seguro que no podemos. Solamente podemos lo que Dios proyecta. Y entonces, muy importante, no tenemos por qué adentrarnos en aquellas cosas que son recónditas y secretas en el manejo de Dios. Nosotros tenemos que enfrentar aquellas cosas, solucionarlas, estudiarlas, comprenderlas, en aquellas cosas que son racionalmente comprensibles. Bueno, antes de desearles Shabbat Shalom, quiero recordarles que este sábado a la noche, Motsa'i Shabbat, para nosotros los Ashkenazim, empezamos Selijot, y hay diversas, depende en qué localidad están, para hacer Selijot sábado a la noche. En el caso nuestro, el centro de Yalita, nosotros vamos a hacer Selijot pegado a el rezo de Afdalá del sábado, que lo hacemos vía Zoom, siete y media del sábado a la noche, ahí mismo vamos a hacer Selijot. Y espero que nos acompañen, si todavía no tienen el código de Zoom, me tienen que escribir, y con mucho gusto les haré llegar el código. Shabbat Shalom, Umeh Vorach.